Bueno aquí les voy a dar otro video en el día sábado 24 de julio del año 2021 ya estamos ahorita a la altura de los edificios que están por el Salvador del Mundo Hace poco se los he mostrado también estos edificios Estos aquí son call center, este es el call center de Movistar Vean aquí atrás, vamos a hacer el recorrido aquí atrás del edificio Aquí está otro Vean este edificio, es grande, es un call center son estos dos Aquí han botado unos lentes Vamos a llevarlo Y vamos a salir al mismo lugar otra vez Y así se encuentra la zona aquí del Salvador del Mundo A la altura de... Vean que fueran los demás ciclistas Vamos a seguir aquí Ahí está la construcción de otro... de otro edificio Aquí estos son call center como les dije Este es el call center de... Sikes Vamos a meterlo en esta calle Primera vez que vamos a salir a la calle Pero creo que más o menos se a donde va a salir En el Salvador Esta es la avenida olímpica Esta es la avenida olímpica Esta calle tiene tope Si esta calle tiene tope En este caso Ven aquí la construcción de otro edificio acá Vean aquí la construcción de otro edificio acá Aquí está otro edificio, el Banco Cuscatlán, y el Redondel Olímpico, aquí es la funeral Aquí está la auxiliadora, y aquí es que andamos recorriendo la calle de San Salvador, siempre a bordo de la bicicleta, bueno y espero que me sigan en mi página de Facebook, búscanos ahí como conociendo a San Salvador 503, aunque compartimos los mismos videos de aquí, pero no es que allí, vamos a compartir fotos también Ahora vamos a pausar Seguimos, y aquí era altura del árbol de la faz Bueno y ahí juega la selección, contra Qatar, vamos a ver que tal les va, bueno cuando ya YouTube a este, este video ya, ya está pasado tiempo Bueno y lastimosamente YouTube nos los, a los creadores de contenido nos ha puesto el 30 por ciento de impuestos a nuestro canal, que me danta el canal de YouTube y nosotros está junto a nuestro y aquí el estadio Cuscatlán a mi no sé si fue el 30 o el 35 que me pusieron pero me descontaron bastante hubieron unos que les descontaron más otros les descontaron bueno a nadie les descontaron menos bueno aquí el estadio Cuscatlán aquí está la calle de Tihuahuizúcar bueno vamos a seguir aquí esta colonia no me acuerdo como se llama bueno aquí andamos aquí seguimos y no paramos pues si como les digo en mi caso a mi me descontaron 76 dólares a eso hay que agregarle el IVA que también descuenta aquí el gobierno lo descuentan no sé si es el 15 o el 20% también porque a mi me descuentaron me descontaron 28 dólares también y eso que yo casi no recibo pagos de YouTube no soy tan constante y esta vez vinieron y me quitaron bastante y mucho bueno yo me decepcioné el día fue jueves yo me decepcioné porque muchos me habían descontado más de 100 dólares y eso que el pago fue de 183 bueno ya va a empezar a jugar los partidos porque ya fue casi las 5 esta calle la agarré en sentido contrario y aquí llegamos al boulevard de los crossers chau vamos a pausar o que vamos a arrastrar esta calle que es bien inclinada aquí por a la altura de EPA EPA es una perretería vamos a mostrarles el parque de aguas no porque no vamos a entrar ahí creo que aún no cobran la entrada vamos a ver como es el parqueo de aquí esta perretería y aquí vamos a finalizar nuestro video y ahorita vamos en otro video en otro próximo video vamos para allá para estas casas que están allá al fondo esta carretería creo que es venezolana los dueños vamos a llegar por lo menos allá a la entrada yo espero que les haya gustado este video que incluyo hasta la entrada de una carretería aquí los precios no son muy paro algún día a ver si me animo a venir a hacer un video escondida porque aquí en El Salvador es prohibido hacer que uno haga video bueno y así es bueno ya casi ya estamos finalizando nuestro video solamente esperando a que haya sido desgrado si es así demuestranme dándole me gusta compartiendo el video en sus redes sociales el video que iniciamos mostrando los edificios de Call Center de El Salvador del Mundo ahorita vamos de salida para finalizar acá el video vamos a agarrar otras salidas bueno y así el parqueo de una perretería y aquí vamos a agarrar esta calle bueno no vinieron los ciclistas bueno y así gracias por ver este video suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta compartir el video en sus redes sociales somos Conoción de El Salvador 503 como siempre les digo que será hasta el próximo video muchísimas gracias gracias no